Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo vendo casas en el San Juan de la Florida. Yo soy ingeniero, llevo más de 12 años vendiendo casas y soy realto. Por eso nosotros estamos trabajando para los latinos, para los hispanos, de Centroamérica, de Sudamérica, de las Islas del Caribe. Todos los hispanos que quieran comprar casas aquí en la Florida, nosotros les ayudamos a conseguir su casa propia. Es muy fácil para los hispanos comprar casas. Casi todos los hispanos califican para una casa. Lo único que necesitan es tener dos años de trabajo, tener dos años de haber declarado tases, tener más de 540, 550 de score, o nosotros lo podemos subir a 580, 590, ya por eso puede comprar. Ser residente o ciudadano en los Estados Unidos. Estar trabajando. Ganarse más de 17 mil, 18 mil al año. O haber declarado más de 17 mil o 18 mil dólares al año. ¿Qué más necesita? Si no declara eso, entonces agregale a otra persona para que entre los dos suban más de 20 mil dólares al año. Por eso puede comprar su casa propia. Deje de rentar. Este es el momento de comprar. Es más barato comprar que rentar. Usted compra y es para toda su vida la casa. La casa es suya. Usted puede hacer lo que usted quiera. Fuera de eso, la cuota de morgue fija durante 30 años nunca le va a cambiar. En cambio, la renta, si usted renta hoy una casa de 1.200, 1.300, dentro de 30 años esa renta va a ser de 10 mil dólares. En cambio, dentro de 30 años la renta suya va a ser de los mismos 1.000, 1.200 dólares. Por eso es mejor comprar. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha, mucha pobreza. Por eso, señores hispanos, usted tiene que comprar casa en la Florida. Si usted vive en la Florida o en otro estado y quiere venirse a vivir en la Florida, nosotros con mucho gusto la llevamos a conseguir su casa. Hemos conseguido casa a más de 300 o 400 personas que nunca habían venido a la Florida, que viven en otros estados o que viven en otros países. Llámenos, nosotros analizamos su situación y la llevamos a conseguir la casa de sus sueños, la casa de sus hijos, la casa de su familia. Usted rentando cada 4 o 5 años pagó una casa a otra persona. Usted cada 4 o 5 años que esté pagando una renta, otra persona pagó su casa. Porque 4 o 5 años con la valoración de la casa y con la renta de la casa, casi que se pagó una casa. Porque aquí 4 o 5 años las casas se han duplicado, triplicado. O sea que una persona que compró una casa por 100, 100 mil pesos, en este momento la casa vale 200, entonces se ha ganado 100, más que ha vivido en ella 3, 4, 5 años. O sea, por eso estoy diciendo que 4 o 5 años se paga una casa por la valoración de la casa. Y usted mientras está rentando, usted ya 10 años ha rentado, usted le ha comprado dos casas a dos personas, pero no a usted, usted no ha comprado su propia casa. Por eso es el momento, ahora, de comprar su propia casa. Es muy fácil comprar casa, no es complicado. Y tenemos que aprovechar que todas las cosas que puso Obama para comprar casa, todavía Tron no las ha quitado. Y dice que las va a quitar todas. O sea, todas las ayudas a los hispanos, Tron no las va a quitar, pero todavía no las ha quitado porque necesita sacar decretos de ley que el Congreso se lo apruebe. O sea, toda la oportunidad de comprar con todas las ventajas que nos dejó Obama. Nosotros le podemos conseguir 6 mil dólares de gastos de cierre. Nosotros le podemos ayudar a conseguir un interés bajito. Nosotros le podemos ayudar a conseguir muchas otras cosas para que usted pueda comprar su casa propia. Haga el esfuerzo. Es un esfuerzo que hay que hacer. A veces cree uno que es muy difícil, pero el más difícil, el más costoso de ir a rentado. Este es el momento, ahora o nunca, porque Tron va a quitar todas las ayudas a los hispanos. Todo el que sea hispano en Estados Unidos, Tron le va a quitar las ayudas. Y no solamente para todos los hispanos, sino para todos los compradores de casa. Llámenos a Sergio Jaramillo. 2.39-645-60-17. Si usted ve mis videos, fíjese en la fecha, porque nosotros llevamos 10 años haciendo videos. Entonces, si hace 10 años la gasolina valía 80 centavos el galón, en este momento no hay gasolina de 80 centavos el galón. Eso mismo pasa con las casas. Nosotros poníamos precios de las casas, ya en este momento esos precios ya no existen, porque son videos de hace 9, 10 años. De todas maneras, es para que mire casas, para que vea la calidad de casa. Los precios, es otra cosa muy diferente. Los precios, las casas se están vendiendo como la carne, o sea que las casas se venden para hoy. Ya mañana no sabemos qué precio tendrán, ni pasado mañana tampoco. O sea, como la gasolina. Y hoy tiene un precio, mañana tiene otro precio, y nadie sabe el precio de pasado mañana. Así están las casas. Entonces la gente me dice, no, pero es que mándeme casas. Yo le mando casas. Y vea, me gusta esta casa al mes, y esa casa o no existe, o ya la vendieron, o vale más plata. Entonces, por eso es que, cuando usted tenga, lo primero que tiene que hacer es llamarme a mí, y después tratar de conseguir un préstamo. Yo con el préstamo, vamos y buscamos la casa. Eso es lo primero que tenemos que hacer para comprar una casa. Es muy importante también, buscar en qué zona quiere comprar la casa. Es muy importante también tener una cuenta bancaria, tener un seguro social, tener un permiso de conducir vigente, tener una cuenta en un banco hace dos años, o mostrar todo lo que usted ha movido, al menos en el último año. También necesita mostrar las colillas de trabajo, mostrar un mes o dos meses de colillas de trabajo, para demostrar al banco que usted sí se gana ese dinero. También tenemos que mirar cuánto paga en tarjetas de crédito, tratar de rebajar las tarjetas de crédito. O sea, si quiere tres tarjetas de crédito, poner dos tarjetas en cero, y una con 10, 20, 30, 12. Tratar de rebajar lo más posible, o sea, poner lo más posible las tarjetas en cero. Porque eso nos ayuda también a mejorar nuestro crédito. Si tenemos unas deudas, nosotros le miramos las deudas y tratamos de ayudarle cómo le podemos subir el crédito pagando ciertos tipos de deudas. Ahora, nosotros vendemos casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, son casas de 1.300, 1.400, 1.600, 1.700 pies cuadrados. Todas las casas son casas muy nuevas, son casas que hubo construido en el 2004, 2005, 2006. Todas las casas son tres cuartos, dos baños, dos garajes, en un lote y cuarto de acre, o de 1.000 pies cuadrados, o de 1.000 metros cuadrados, o de 1.000 pies cuadrados, aproximadamente 80 por 140, 150. Todas las casas están cerca, los centros comerciales, cerca a Walmart, cerca a la I-75, cerca al mar, cerca a los hospitales, cerca a las escuelas. Todas las casas son muy nuevas, o sea, no son casas mías, son casas que apenas tuvieron, tienen siete, ocho años. Estas casas, el que la compró por primera vez no vivió más de un año, porque esta casa al año el banco las quitó, o sea, son casas que casi la gente no ha vivido en estas casas, ha vivido muy poquito tiempo en estas casas. El San Juan de la Florida es una zona muy tranquila, es una zona muy segura, es una, aquí vive más o menos un millón de habitantes, aquí hay 3.000 hoteles, hay 5.000 restaurantes, hay por ahí 50 o 60 Walmart, hay 20 Home Depot, 20 Best Buy, no sé, aquí hay todo lo que usted necesita. Esto no es una super ciudad, pero tampoco es una ciudad que no tenga nada, que no es un monte, en este monte viene un millón de personas, en este monte hay 3.000 hoteles, hay no sé cuántas tiendas, 5.000 tiendas, o sea que esto no es una zona ya pequeña, ya viene un millón de personas que viven en esta área. Estamos cerca de las 75, estamos a dos horas de Orlando, estamos a hora y media de Tampa, estamos a hora y media de Miami, o sea que estamos entre la mitad de Miami y Tampa de Miami Orlando, por eso estamos en el Golfo de México, donde hay unas playas espectacularmente bonitas, estas playas son unas playas que parecen una piscina, son totalmente quietas, las playas del Atlántico, usted por el lado de Miami, por el lado de Forlode, usted entra a la playa y se entra un metro y le pega una revolcada del agua porque casi que se ahoga, no puede entrar más de un metro porque se empieza a ahogar, en las playas del Golfo de México usted puede entrar más de 50, 60 metros y no le llega a la mitad del ombligo, o sea no lo tapa, o sea porque son unas aguas muy tranquilas, muy seguras, muy bonitas, son playas totalmente blancas, son playas espectacularmente bonitas, en la Florida no cae nieve, esto es totalmente tropical todo el año, aquí hay mucho trabajo porque es una zona de alto crecimiento, ha crecido mucho y hay mucho trabajo, aquí pagan más que Miami, pagan más que Orlando y Tampa porque hay menos escasez de mano de obra, yo digo que si en Miami ponen un aviso que necesito un electricista y le pagan 8 pesos la hora, aparecen 500 personas, aquí ponen el mismo aviso, necesito un electricista y le pago 15 pesos la hora y no viene nadie, aquí hay más necesidad, aquí todo el mundo casi que tiene súper trabajo porque hay mucho crecimiento y hay pocas personas que muestran el que presenten en el servicio, que puedan dar el servicio, llámeme, si usted me llama, yo lo que necesito solamente es que usted me deje su nombre y qué necesita, no necesita que me deje el teléfono, el teléfono me queda a mí grabado, déjeme su nombre y qué necesita, nosotros también rentamos casas, nosotros vendemos también lotes, nosotros vendemos la casa popular, que es la casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, tres mil cuatrocientos pies cuadrados, una casa nueva, que se consigue en 140, 150, 160 mil dólares, nosotros le ayudamos también a pasarse, cuando usted se pasa nosotros la llevamos a buscar las escuelas para los hijos, le ayudamos a mirar dónde están los supermercados, las farmacias, los servicios, yo normalmente después de que compre la casa, un sábado, un domingo le doy un tour con toda la familia, a ciertos sitios, a las playas, a los centros comerciales, a las cosas turísticas que hay aquí, aquí hay muchos sitios turísticos, esta zona tiene el aeropuerto internacional más nuevo que existe en este momento en la Florida, que lo inauguraron hace apenas dos años, y está compitiendo con el aeropuerto de Formaller, el aeropuerto de Miami, con el aeropuerto de Borloy, con el aeropuerto de Tampa, el año pasado se movieron casi 17 millones de personas, de pasajeros, por eso es que es importante, que esta zona está en alto crecimiento, cualquier duele, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias, muchas gracias, chao.